Hoy les quiero compartir un nuevo APN amigos para su teléfono de la compañía Unephone Voy a deslizar la cortina, como pueden ver no traigo wifi Voy a desconectar los datos para hacerlo Datos desconectados y ahora vamos a entrar a los ajustes Entramos a los ajustes Una vez estando en los ajustes vamos a entrar en conexiones Después en redes móviles Después nombre de punto de acceso Y como pueden ver yo estoy utilizando este APN que es el que les quiero compartir Miren, ustedes le van a poner cuando ustedes entren en el APN Aquí le van a poner aquí donde dice añadir Aquí le van a dar clic, yo en este caso ya lo tengo listo Entonces ustedes le van a dar añadir y se les va a abrir el APN nuevo Y le van a poner aquí donde dice nombre Y le van a poner internet rápido Le van a aceptar Después donde dice APN Le van a poner unephone.free Así como está libre Así Y le van a dar aceptar Después se van a venir hasta la parte de abajo Hasta la parte de abajo donde dice portadora Ahí le dan clic Y simplemente van a seleccionar LTE Esta la van a seleccionar Le dan en aceptar Y después ya se vienen hasta arriba A los tres puntitos aquí en la esquinita Le van a dar clic Y le van a poner guardar Después simplemente la van a seleccionar En este caso como ven yo lo tengo seleccionado Lo tengo seleccionado Ahora si ya termine Nos salimos de los ajustes Y ahora si activamos los datos Los activamos Y ahora si esperamos unos segundos en lo que el APN hace su función Para que registre el teléfono Entramos a lo que es YouTube O tú y yo Como le quieran llamar Y vamos a empezar a ver lo que es el internet Ahí está miren Está cargando Súper rápido Miren Ahí está Así es que yo se los comparto Miren El internet está muy rápido Así es que Yo se los comparto Para que lo utilicen Miren No batallo para nada Con este APN De la compañía Unifon Ahí está miren Yo se los comparto Espero que les funcione Denle like al video Suscríbanse al canal Si gustan Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!